¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, en una plaza moderna, en todo lo que sale de ahí, de un vellazo como tipo, para que se cierre la puerta de esa lateral, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Y normalmente en la plaza moderna, el presidente estaría allí. Allí enfrente, enfrente de esta puerta. Ah, ok. Donde está aquella. Sin embargo, verán que todos los altos, los altos, los altos, los altos, los altos. Ah, no, la tenemos que calcular. El palco, el presidente. La pasa de la brega, ¿no? Bueno, ahí tiene el palco, ¿no? Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video